Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo en el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es? Por eso si el recuerdo queda, que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera que sea de amor por ti Por ti Por ti Me muero, si yo me muero Me muero por vivir contigo, lo que me queda por andar Y que cuando muero, si yo me muero De amor que muero, si yo me muero Que sea de amor por ti Y que cuando muera, sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti ¿Se te muero, si yo me muero? Gracias por ver, mira No, si yo me muero